No canten balón y canar, vente conmigo a la voz, que allí la jota de gloria nos cantaremos los dos. Vente conmigo y no temas, estos lugares dejar, que aquí es, que aquí aquí es mi Madonna, reina en mi casa será. ¡Ay, qué cosas dices! Yo estoy muy nerviosa, déjame tranquilo, cállate esas cosas, ten por Dios prudencia, cesen tu porfía. Porque si te oyese, buena salmaría, esas ilusiones no has de realizar, basta ya Pepito, deja de soñar, basta ya Pepito, deja de soñar. Porque te quiero y me quieres, vente y no dudes ya más, vente por Dios vida mía, que alguna vez volverás. Aunque te quiero y me quieres, vente y no dudes ya más, vente por Dios alma mía, que alguna vez volverás. Aunque te quiero y me quieres, vente y no dudes ya más. Que entonando coplas con el guitarrillo, pediré gitana, pediré bien mío, pediré mi gloria, pediré lucero, pediré mi encanto, pediré mi cielo. Cantarás tu boca, cantarás tu mano, cantarás tus ojos, cantarás tu garbo. Ay, Antoria mía, Depression, ay mi solo amor, si me quieres, digo, por favor. Vete por fin de mi lado, o sea mi perdición. Vete tranquilo y no sientas estos lugares dejados Aunque sin barco se rica, muera de la soledad De tanto pena, vete, vete, vete ya, vete ya Ay, qué fatiguita, yo en mi pecho, viendo que precisa la separación Pues aunque le digo que marcha el punto, si no lo... Si es solo el dueño de mi corazón, de mi corazón Emiel, eres alma mía, ven mi corazón Me alevía toda mi ilusión, toda mi ilusión Vente vida mía, no me hagas pena Entonando coplas en el guitarrico Te diré mi encanto, te diré mi amor Te diré mi gloria, te diré mi cielo Ay, sé liga mía, ven mi corazón Te diré mi gloria, te diré mi gloria, te diré mi gloria Te diré mi gloria, te diré mi gloria Te diré mi gloria, te diré mi gloria Te diré mi gloria, te diré mi gloria